Hola y bienvenidos fans del video game, soy De Villator y estamos aquí en Final Fantasy 4 de After Years continuando Donde lo dejamos en el anterior episodio comenzamos la aventura de Edward, el cual tiene serios problemas a lo largo de su reino Tanto en el meteorito como en Baronia, y ahora nos dirigimos a la misma Baronia a encontrar a los emisarios que mandamos Y tengo aquí cola de bronce... ¿Una? Pensaba que había pillado más. Pensaba que había pillado más colas de bronce Un momento. No se me guardó. Había pillado más. Seguro, además. No se me guardó. Había una por aquí. Espera un momento ¡Oh! No se me guardó. ¿Really? ¿Se me olvidó guardar? Soy bastante imbécil entonces Había unas colas de bronce por aquí. ¿Ves? Aquí. Hay varias. En el... Aquí también en la guardia del formileón hay otra Y en una torre... Vamos a pillarlas. Vamos a pillarlas. Las pillé, las que hay aquí. Y mira, tengo una lista de... ¿Por qué? Porque si consigues no sé cuántas te dan luego una cola súper guay. Y me gustaría tenerla. De hecho, lo de las colas lo acabo de mirar y hay como una cola en cada episodio Y al final están como todas las colas o algo así Vienes por aquí, vienes por aquí Lo pillé fuera de cámara. Pero lo podemos hacer en un momento Y hay solo creo que una más En la... En la guardia del formileón Vamos a ir un momentito rápido No guardé entonces. ¡Qué asco! Bastante imbécil por mi parte, pero bueno Ah... Vale Tardamos nada, eh. Es un minuto De hecho, está justo aquí abajo Está en la entrada Si no estuviera aquí en la entrada, no iría Está... Vale Vamos a subir Vale Está... Si mal no recuerdo Eh... ¿Allá abajo? Sí Sí, está ahí Es por aquí Y está aquí Hop O no No importa los guiles Ajá Entonces nos quedan... Las demás están todas en... En el canal subterráneo o en Baronia Así que... Sí, he mirado guía Para ver dónde estaban estas cosas Pero bueno, no pasa nada Podría ser peor Joder Cuánto guile he perdido Teniendo en cuenta los que no... Los que no gané Y todo esto Mal, mal, mal Ala Ya está Ya podemos ir a Baronia Al canal subterráneo Perdón Esto tenía que hacerlo Jolín Pues había subido como cuatro niveles O así También va a ser un poco peñazo eso ¿Qué hago? Bueno, ya habrá curaciones por ahí Si la necesito ¡Hala! Cállate a Torano También, como sé que están... Bueno, si eso ya la espiaré luego por la cámara Bob me va a poner a... Ah, yo no Igual tiene que hacer la curación La Minerva esta sí... Harley Minerva, me sale el nombre Si es una chica mayor con gafas es Minerva La mujer esta con gafas sí que sin ser muy útil Bastante inútil Pero bueno Me ha paralizado Hoy al menos Quema, yo tenía varios niveles más Pues eso Tengo cuatro colas de bronce Y una de plata Y luego necesitamos eso Cinco de plata Para conseguir una de oro Y la de oro es la La que necesitamos No están justas Creo que sobra alguna Pero... Aún así Hace falta muchísimas La mayoría Así que hay que estar atento Si hay piedras o sí Hay que estar un poco atento Pues si hay una cola Y así no tengo que pegarla luego ¡Ajá! Y bueno Lo de siempre Joder, Eduardo Cura un poco Si no vamos a morir Joder, que inútiles ¿No podéis matar un simple zombie? Toma 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 Venga, hombre Super resistentes Ah, es verdad Festión de la tierra Habrá que probarlo Pues aquí tiene que haber Piedras Colas de bronce Quiero decir piedras No sé por qué O voy a decir Están en piedras Este camino Ahí Jajaja Estoy Estoy súper Focuseado Con encontrar las colas Ahora que sé Ahora que sé que existen Uf, qué coñazo Tampoco es que puede Defenderme de ninguna otra manera Harley tiene un hechizo Aparte Una habilidad aparte Pero Es que no vale para nada Es que no se importa No têm No vale para nada No hay No lo siguen Venga, coño Y no hay Seres innombrables sin poder Por eso en realidad este episodio es bastante malillo Porque La historia del bardo Hasta que punto la historia del bardo Si, no lo pueden dejar de lado Pero no se No se Lo de siempre Ay, no he hecho lo del área de la tierra Debería hacerlo en algún momento No me fío Quiero mis colas O no Guramis No he hecho un poca vida No he hecho un poca vida Ya no he hecho todo Yo voy a meter A ver A ver Lo silhouette Quiero ¡Hala! Maravilloso. ¡Oh! ¡Veis! Si puedo. Sigo pensando que el mejor Final Fantasy para Wii es el 5 porque te dejaba huir rápido. O el 1. Había un Final Fantasy que te dejaba huir rapidísimo. En plan, no me importa que no quieras luchar. Creo que era el 5. A veces, claro, obviamente. Pero, joder. ¿Fue en el 1? ¿Fue en el 1 el que me metí en una zona? O en el 2. No lo puedo decir. Creo que en el 2. Que me metí en una zona en la que no debía estar y me mataban. Porque había un combate obligatorio por zona. O sea, obligatoriamente tenía que haber un combate en el siguiente cuadro al que me moviera. Entonces, pero me mataba. Entonces no podía salir de ahí. Intentaba huir, pero la posibilidad era tan pequeña que tenía que repetir, repetir, repetir. Al final lo conseguí. Increíblemente. Cambié de zona. Pero sí. Podría haberse jodido la marana. ¡Ajá! ¡Ojo! ¡Madre mía! No lo sabía, ¿eh? Lo prometo, lo prometo. Yo se lo voy buscando. O sea, no las tengo apuntadas. ¿Dónde están? Lo miré en ese momento y dije, mira, aquí hay una entamquia y aquí hay otra. Pero como estaba en inglés, lo miré así muy por encima. No sabía, no sé las que hay aquí. Solo sé que debo conseguirlas. No parece haber nada. ¿O no? Voy a hacer el cántico de la tierra, a ver qué tal. Crestín de la tierra. ¿Qué hace? Curación. ¿Desde cuándo la mujer esta canta? ¡Toma! Supercuración. ¡Crestín de la tierra! ¡Crestín de la tierra! ¡Zanahorias! Aún no he... Seguro que me dejaré colaboraciones por hacer Es que los ninjas tienen un huevo, tío De los ninjas no sé si las hice todas Creo que no No, seguro que no Es que me limitaban los puntos de magia Entonces no sé Nada, por aquí 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 Os acabaré pillando a todas Hostia Qué guapo, ¿no? Esto no estaba la otra vez Ah, sí, era donde nos... Toma Era donde nos caímos No puedo avanzar por esa corriente No sé yo qué decirte Por poder... Te puedes tirar en plancha Cabrón, que ya lo sé Quiero que hay colas Aún me faltan muchas colas Nada Quiero colas Ah, vale Por ahí ese poder se bajaba Hemos llegado al... Es como otra subida Una excusa para... Meter otra zona Vale, no hay nada aquí, ¿no? No hay colas Hostia ¿Por qué no hay acá? No hay nada Aguente No hay nada ¡Ah! Ah Abajo Sí Seguirá habiendo colas, así que Hay que estar ojo a vizor ¿Espada de qué? Bueno, enhorabuena Guardia A, ahora tienes una espada más fuerte Úsala con sabiduría Guardia A Se puede aumentar la velocidad al combate Se lo he visto, puedes ir a A toda hostia, para farmear va muy bien Pero no hace falta No lo voy a subir porque ya sin que sería exageradísimo Porque es rápido Es bastante rápido eso No lo voy a subir Pero se puede Que sepáis que se puede Y es muy rápido Literalmente no hay motivo alguno Por el cual no puedas, no deberías O sea, deberías quitar el autocombate En este En esta aventura Aquí va a haber cola Aquí va a haber cola No Lástima Joder Que bien Nada, el dinero da igual Luego al final Supongo que la aventura de los cristales Todos los Giles Todo lo conseguido Todo se juntará Tendremos un huevo de todo A ver Vale Aquí va a haber una cola Seguro Vamos 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 En el puente Venga Es un asesino No hay Venga 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 FUAC No hay Mierda Sigue sin haber Hombre Según el lore Habría que huir No estamos aquí Para luchar Tengo un Un alijol lastivo Lo podríamos usar A ver Que pasa El alijol lastivo Es literalmente Revista porno ¿Verdad? O sea Eso ya Nos ha quedado Bastante claro A todos Joder Te subscribo Ok Que Hue ¿Alguna No Que Qué Algo Colta na min Continúa ¡Basta, por dios! Un momento. Vale. Nada. ¿Y aquí? Por si acaso. Me da mucha peza luego repetir todo esto. ¡Oh, dios! Aquí seguro que hay. Ya la mejor. ¡Au! ¡Au! Aquí te cabe una. No me jodas. La última vez que venimos a este camino había una mierda, un detonador o algo así. Ojo, es que no mueren, eh. ¡Venga! ¡Milguires! ¡Me mierda! Joder, podría haber habido una cola. Estoy super focus con las colas. He pillado dos, ¿no? En el... Luego acordarme. Un meme. A ver. Es gracioso el meme. Se lo compro. Es un meme de Yu-Gi-Oh! Que a mí no me hace gracia. O sea... No juego a Yu-Gi-Oh! Pero... Sé lo que es. A Arturo le gusta un montón. Entonces, es gracioso. Que me pase memes de Yu-Gi-Oh! Y no sé por qué cuento esto. ¡Dame colas! ¡Oh! La cosa de las colas es que... La mayoría son como súper complicadas. O sea, la mayoría se consiguen en monstruos súper concretos. En zonas súper concretas y de esas no he conseguido ninguna. Que yo recuerde, solo tengo la cola negra que me dieron cuando... No. No hace falta, ¿no? Esto es para subir, ¿verdad? Eso es para ir ahí. La cola negra que me dieron cuando me completé. Lo de... Lo de palo. Y una más. Tengo una más. No sé si llego a tener... Si llegué a pillar una más. Me suena que sí, pero no lo sé. Me suena que... Pero no tengo ni idea. Creo que solo tengo la negra de... De palo. Por eso quiero conseguir esta. Ahora que sé que me las he saltado todas, no voy a volver a repetir nada, pero... Pero oye. Nada... También me ha dejado situación de Eduard diciendo que hay que buscar cola, pero majestad... ¡COLAS! De bronce. Y de plata. Más importante son las de plata. Más importante son las de plata. Esas cosas. Ahora no te deja ir para abajo. En su momento te deja ir para abajo. Ir a Empiria. Ir a Zeus. Tendría que usar esas cosas. Oye. 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 Oye... Wow, eso es duro, ¿eh? Joder Lo de la tierra no mejora una sola vez, ¿no? No, no lo hemos mejorado Lo hemos hecho una vez y no ha subido nivel Pero en teoría para subir de nivel no teníamos que hacerlo más veces Como una vez, vale Ah, mira, joder Joder, conforme lo digo Ya, no Oh, Dios, qué sitio más grande ¿De verdad este sitio era tan grande? Dame colas, hijo de puta Sé que las tienes ahí No me hagas ir a todos los sitios Mamón Oh, hostia Qué guapo Aquí hay una cola Aquí hay una cola Dame cola Pero majestad ¡Cola! Pero Miyazaki ¡Monos! Cada uno Tengo que estar dejando 20.000 Ahí hay una Ahí hay una Aquí hay una Seguro, seguro, seguro Ahí vuela cola Ahí vuela cola Aquí vuela cola Aquí vuela cola Nooo Aparecerá en determinadas fases de la luna Si es así me envego un tiro A lo mejor no quedan más Pero oye, yo te he buscado Qué cara de cansada Tiene bayoneta, ¿no? ¿Qué ocurre? No tengo bien puesta la bote este Nada, nada en absoluto, mi señor Tienes muy buen color Estoy un poco cansada, eso es todo ¡No! No tienes por qué trabajar tanto, volveremos ¡No! Solo tengo que descansar un poco, eso será suficiente Acampemos aquí Me vas a dar una tienda gratis Ah, vale, gracias ¿Va a ocurrir lo que creo que va a ocurrir? ¿Te sientes mejor? Sí, mi señor Va a contraer la fiebre del desierto Llegaremos a Caipo en breve Aguanta un poco más Va a contraer la fiebre del desierto Me ha curado, ¿no? Así Sí Contraer la fiebre del desierto O sea, ya por favor, ya No sean tan exagerados Repitiendo cosas Ahora, vámonos Oh, joder Pues buenos latigazos que mete Y la de Zeus No hay nada, tío ¿Para qué metéis estos sitios si no hay nada? Toma y y y y y y y y y Una decepción tras otra ¡Hostia! La he ido haciendo 46 Y el gol ha curado 18 ¡Vaya! ¡Perfecto! En fin ¿Cómo te encuentras bien, Harley? ¿No te doy la cabeza o algo así? Nada de nada ¿Cómo puede ser que haya encontrado dos colas? Están juntas y de pronto ninguna Es desquiciante ¡Venga ya! ¡Ah! ¡Gilipollas! ¡Cola! Están demasiado escondidas O sea, no Me habré dejado 8 Teniendo en cuenta las que te caer Por aquí primero No ha sido por orden No parece que no hay nada O sea, no, no Hay zonas donde no hay nada ¡Joder! Por culo ¡Venga ya! No hay nada Ni un triste cofre ¡Joder! ¡Qué pesados que sois! ¡Otra vez! ¡Me estoy piseando por los enemigos! ¡No! Es lo peor Cuando eso pasa hay que dejarle un par de días de descanso a... A Final Fantasy Si no, es súper horrible ¡Venga ya! ¡Me hay que tomar por el culo! ¡En serio! ¡Dos pasos! Pero tío, por favor Es que literalmente los combates no tienen nada No requieren de mí nada Me los hago todos los combates con el autocombate puesto O sea, chicos, por favor, daos cuenta No pongáis este ratio de aparición de bichos Coño, no va a haber nada ¡Que me des una cola! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Joder! Es que siempre lo mismo, ¿eh? Uy, espera ¡Dame una cola! ¡Ah! ¡Dame una cola! ¡Joder! ¡José! ¡Ay, Dios! ¡Por favor! ¡Josema! ¡Deja de pasar memes de cosas que no entiendes! O sea ¡Tú no ves yo-yo! ¡No puedes! ¡Eh! ¿Eso es un señor? ¡Tú no ves yo-yo! ¡No puedes pasar memes de yo-yo si no ves yo-yo! O sea, no O sea, no ¡No! ¡Está mal! No puedes pasar memes de Dungeons & Dragons si no jugas a Dungeons & Dragons No puedes pasar memes de... Es que, tío ¡Basta! Por favor El humor no es público No, no Pero está muy mal ¿Dónde cojones estoy yendo? ¡Eh! ¡Aaah! ¡Toma cola! ¡Hostia! ¡Hostia! Aquí va a haber seguro Tiene que haber seguro ¡Eh! ¡Uuuh! Aquí te cae en una cola, no me jodas ¿Había dos ahí fuera? ¿En serio? ¿Dos juntas? ¿Talaban morras sin nada? ¿Y de pronto demones dos? ¡Tata! ¡Pare un culo! ¿No hay? No parece que haya ¡Ah! ¡Cabrones! ¡Really! ¿Me habéis puesto dos colas aquí? Vale No os agradecen ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Sinco! ¡A 않s! A la Harry lo da todo ¿Eh? escena ese nanito date nanito ay pues dos colitas así de gratis ah Elena no será el que te las intercambia parece el que tenga que intercambiar la cola será el que las intercambia verdad el que nos va a dar joder pero de verdad hostia puta osea me interesa un combate cuando es guay y presenta algún tipo de desafío o algo pero es que esto es todo el rato lo mismo y total voy a hacer autocombates que me da igual atención peto de plata las colas siempre están en cofres que no se ven nunca están en cofres a la vista bueno chaval que me cuentas hola soy coleccionista me gusta coleccionar con pocos espagos amores te cambio una cola de plata por 5 colas de bronce o una cola de oro por 5 colas de plata vale hola de plata oh y estoy igual tampoco no vale entonces a ver cuantos tengo ahora oh fuck donde estan mira tres colas de bronce y dos colas de plata me faltan dos de bronce creo que me faltan siete de bronce y una de plata una de plata seguro hay pues lo vi pero me falta también una de dos siete de bronce para para tener las cinco y pillar la de oro vale o sea el enanito está ahí oye pues muy bien oh claro vamos a ver la tumba cuantas colas habrá en caipo pero desde caipo no se puede llegar a varonia está cortado por lo el terremoto de gaya horny saca flush al suelo no me digas más tiene la fiebre del desierto y la vais a meter en casa de rosa que os pasa es la casa venga toma cómeme los cojones es la casa donde estaba rosa casa particular su alteza alteza como me digas de ir a la guarida del formileón te meto un pollazo en la boca que te voy a rejar sin dientes es la fiebre del desierto sin duda siempre se le sucede a la gente en viajes largos primero la fatiga después la fiebre aparece en cuanto ponen el pie en la arena mira chaval mira chaval no me cuentes mierdas que te reviento entonces debemos conseguir una perla no por favor ahora las conoces solo he oído hablar de ellas en los cuentos de mi abuela existe un monstruo llamado formileo en luna llena no van por el culo ahora me iré para traer una ¿podrías vigilarla hasta entonces? claro pero hoy deberías abandonar la idea de irte hoy antes descansa algo no podemos permitir que enfermes eso es cierto me vas a hacer volver me vas a hacer atravesar la me me vas a hacer atravesar me vas me vas a hacer me vas a hacer atravesar la puta cuenca tenebrosa dos veces ¿eso va en serio? ah no te la cuánto tiempo ¿verdad? vaya hombre no puedes parar de tocar tu musiquita dios me vas a hacer volver dos veces joder que miedo oh no oh no ¿por qué tienes un aspecto tan triste? ¿por qué la has invocado? cabronazo vas a su tumba y tocas música hijo de puta oh no qué miedo también es que está ¿qué intentas decirme? oh no tío el fantasma déjale en paz por favor déjale superarlo han pasado 15 años por favor que no lo va a superar nunca la pérdida de por favor no puedes darte cuenta de esto necio lardo hostia puta no tela Ana quiere que vivas Edward ¿qué? ¿qué quieres decir? estoy tan vivo como nunca ja 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 mírate bien y después dime si eso es verdad ¿qué? oh no ya sabes qué hacer eh bueno está bien ver la tela aunque sería para sermonear a este hijo de puta tenla comida de odio ¿verdad? como me hagas ir y volver al canal subterráneo dos veces por favor no eh que me estoy perdiendo también es que la guardia de formileón ya había ido no por favor no me hagas no decidme que tenéis una perla de arena en ese cajón si la fiebre del desierto es una cosa tan común en plan que os ocurra a todos ¿por qué no vais a la guardia de formileón y pilláis 400 perlas de arena y las dejáis y guardadas hijos de puta ¿qué le pasa a todo Dios la fiebre del desierto? ¿le pasa a todo el mundo? ¿qué pasa por ahí? como equilipea el pie de este tío la fiebre empeora necesitamos la perla de arena lo antes posible la conseguiré cueste lo que cueste vigilara por mí por favor Edwin no no me hagas esto Alteza lo siento es todo culpa mía no digas tontería solo quédate en la cama trae la medicina que necesitas es que soy es que no tenéis puta vergüenza esto no habría ocurrido si no tuviera obligado a traerme basta de charla tienes que guardar fuerzas es que sois unos hijos de puta no tenéis la guardia del formileón está al este de la castilla gracias por decírmelo viajas a la guardia del formileón ¿verdad? no por favor que me vais a hacer ir de verdad déjanos acompañarte Alteza no si te parece voy a ir solo te jode no tenéis que quedaros aquí tenéis que quedaros aquí ya no sé ni quién hablo tenéis que quedaros aquí con Harley pero mi señor por favor no me va a pasar a nada vaya me tranquiliza significa que no voy a tener que repetir la mazmorra porque el solo no puede es mi problema y puedo solucionarlo yo dos minutos después está muerto no me hagas ir sabéis que algo así ocurre hace años ahora que lo pienso tiene un aspecto muy familiar es que hasta te lo hacen en la te lo restigan en la boca es que no tenéis vergüenza no tenéis ninguna vergüenza tenéis menos ideas sois menos originales que yo que no se me ocurre que decir se ha abierto una nueva gruta en el pueblo oriental gracias a Dios recibimos viajeros de todo el mundo así eso es una gruta que llega hasta Baronia se ha abierto ah bien no no sé vamos a investigar porque aquí seguro que hay uno una perla una perla una cola una perla ojalá oye cambio 5 colas por no tener que volver eh va total será por el arpa ¿sabes? hemos hecho un arpa mejor que el arpa de la AMIA que era la mejor del anterior juego 5 puntos más ok venido a Kaipo a ver si es del desierto de Damkian en el calabzo terreno que hay un este conecto con Damkian pero últimamente circulan esto ya son bandidos que asaltan mercados que pasan por ahí ojalá me asalten unos bandidos y me violen de la llana estarían si no fuera todo ese caos que vivimos joder hijo puta ¿qué tratas de decirme con esa frase? seguro que hay una cola segurísimo cuanto mayor sea el nivel más bien usarán con la orden lanzaguiles ah es verdad el nivel ese el lanzaguiles era lo que tenía la chica esta pero no valía para nada o sea no no era ni fuerte no era como en el en el otro Final Fantasy dime que hay una cola en la tumba vaya hombre seguro que hay colas ¿Xavio Tela? si todavía me cuesta creer que ya no es te han pasado 15 años superando a todos ¿Por qué el reyador no se libra el recuerdo de Ana? oh mis disculpas mi señor joder hijo de puta que la desreputen el formilón no pone wow si al menos cae en una llena ¿no es romántico? la bebida aquí es la mejor del mundo las fases lunares cambian cuando descansas en una posada o usas la tienda de luna de la cama joder metajuego un momento voy a mirar vamos a ver la wiki vamos a ver que que colas hay a ver ah no en Kaipo solo hay una en el pub ya está perfecto vale estas dos fuera también vale que más me queda vale vámonos mira yo estoy esperando el momento en que me digas de pronto no si en realidad no tienes que ir esto sigue cortado se supone que se supone que tengo que hacer si me pegan voy a guardar por cierto estoy esperando el momento en que me diga tranquilo no tienes que hacer esto hombre se han hecho los bandidos que me vais a hacer volver de verdad no tenéis puta vergüenza eh que me vas a hacer volver de verdad pero esto va en puto en serio tío o sea basta al menos no hay bichos pero pero de verdad esto es necesario o sea de verdad era necesario esto me cago en dios de verdad es necesario esto pregunto o sea de verdad me vas a hacer ahí hasta dan que han pillado la pierna o sea hasta formilón pillar la perna de arena volver de verdad estamos en cuarto menguante que lo voy a tener que dormir en dunkian cuantas veces para que salga luna llena dos tres pero esto es en serio los desarrolladores de verdad pusieron esto pero pero no tenéis vergüenza me da igual que ahora no haya combates no tenéis vergüenza no tenéis vergüenza de verdad sois despeciables que me lo van a hacer repetir todo de verdad me he cago en dios sois un cancercito de verdad joder bueno que es que no 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 se no no tiene redención esta zona porque tengo que repetirlo tres tres veces una para ir a caipo para que pille la puta enfermedad otra para la guardia al formular en la que ya había estado y otra para volver pero que que está pasando también antes me atacaban cada dos pasos ahora no me atacan nada pero no lo entiendo porque es puto necesario que repita esta zona cuatro veces me cago en dios me tengo que tirar joder edward eres un pussy todo el mundo se tiraba por ahí hace poco leí que en realidad pussy venía de pussy el anime no de no de gatito o coño y yo hostia esto me sobra por favor para no tiene redención esta parte del juego ve vuelve ve vuelve ve vuelve por dios cero necesidad pero cero eh no hace falta para el nada no aporta nada a nadie tomar por el culo ya esto me oye fuera no como pero que que es verdad que con palom y porom también he hecho esta mazmorra es la tercera vez que la esta es la tercera vez que la hago y me queda una más este juego no tiene redención alguna este juego mejoraría si solo hubiese cinemáticas pero es que ni siquiera hay cinemáticas dime que deja una cola aquí no me deja ni una cola al menos huy al menos han mejorado la probabilidad si no es que te pegas un tiro si apareciese el pulpo ya es que apagalo vamos a apagar este juego ya de una vez se ha ido a la mierda esta música estaba antes ah si parece que si no se ha ido a la mierda no cuantos guiles me vas a cobrar por repetir la noche una y otra vez hay no he mirado lo que una nueva hay que hacerlo dos más en plan en plan si si tengamos prisa voy a esperar tres días más para por favor quiero llorar no hay perdón posible para este episodio pero ninguno tres llevamos más o menos 53 minutos por dios que el creato de kane tenga algo de de guay si no que de verdad me han hecho venir hasta aquí es que no tienen vergüenza bueno aquí estoy la guardia al formileón en las pazondidas de la cueva al formileón ¿dónde empezaría a sobar en luna llena? ¿qué? 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 ¿qué quieres decirnos? que estás piseado por estar aquí yo también cojones te quedas con cara de circunstancias edward me cago en la leche ana murió hace 15 años el duelo máximo son 5 no estoy siendo duro pero o sea que era tu amada no tu madre este por favor literalmente una de cada 10 mujeres podría ser tu amor verdadero y una de cada 100 ser tu alma gemela está estadístico ¿qué? ¿qué? ah vale coño que es del formileón ¿ha dicho algo? no no sé lo que ha dicho ni siquiera me vas a hacer luchar contra estas cosas hombre son dóciles pero yo que sé de verdad literalmente esto es perder guilds porque sí ¿eh? como me hagas volver me vas a hacer volver hasta caipo pedazo de escoria me vas a hacer volver hasta caipo ¿verdad? no sé si os ocurrió otra puta manera de alargar esto no hay necesidad no hay necesidad alguna cero literalmente cero de este episodio literalmente cero cero no vale para nada a nadie le cae bien Edward no he hablado con la comunidad de Final Fantasy pero es general me han llamado a nadie le cae bien Edward un episodio donde el combate no tiene nada absolutamente nada solo tienes que darle el botón autocombate elegir que Edward cante y ya está donde la cola es la más fácil de conseguir de verdad que voy a tener que ir hasta el puto caipo tócate los cojones tócate los cojones tócate los putos cojones es que no no puedo o sea por favor no o sea estoy molesto pero por favor daos cuenta de esta situación vaya 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 un visitante extraño ¿verdad? bandidos son putos eidolones ¿quién iba a esperar el que apareciera por aquí un noble rico? lo siento caballeros pero no tengo nada que os pueda interesar mentiroso ¿qué es la cosa brillante que tienes en la mano? hijos de puta idos 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 un montón de oro claro si es que me decía para ser en el desierto si la tenéis ahí cabrones si vivís aquí tenéis que saberlo literalmente podéis ir y cogerlas son gratis no puedo hablar que son gratis he llegado antes dios gracias sois los mejores bandidos que hay en el mundo me voy a ahogar edward saca la cabeza hambre ¿dónde estoy? o sea que lo de los bandidos sea solo para acelerar lo de los bandidos sea solo para para meter prisa para acelerar o sea no ha habido nada no ha hecho falta nada toda esta parte de la perla de arena podría haberse evitado no ha hecho no ha valido para nada no ha valido para nada lo voy a decir más veces en voz alta no ha valido para nada me quiero morir toda la parte de la enfermedad de la enfermedad de la perla de arena no ha valido para nada hay aquí un objeto ah no ha aparecido edward no vales para nada en el juego tu aventura no vale para nada para la historia no vales para nada de nada de nada suicídate vete con ana este juego tienes que ser tan maldita mente fan de final fantasy 4 que te tiene que gustar tanto y a mi me gusta muchísimo y me está piseando un montón tengo 4 de bronce no tengo ninguna más no he pillado más al menos he tardado 7 minutos en pasar esta vez pero porque no ha habido combates no tienes redención este episodio es lo peorcito toma cojones te podría haber traído 80 te podría haber traído 80 y las dejáis aquí ya para cuando en el juego siguiente tenga que que ir a por ella porque se me cago en dios Harley Harley te has puesto a dudar ni siquiera la vais a hacer brillar en el anterior brillaba ah no brillaba así no hacía rayitos innecesario alteza no tiene ningún motivo esto Harley gracias al cielo llega a tiempo no tiene ningún tipo de sentido que repitáis esto mis más sinceras disculpas es culpa a mí sí por estar viva no Harley no has hecho nada malo solo ser dios como me hagáis ir con Harley a la guarida del formileón desinstalo el juego ahora mismo por favor no por favor no hagáis esto por favor adiós por suerte esto no me parece un caso de la fe del desierto lo he pasado mal por un momento tío ahora me toca verdad disculpa por haberte preocupado por favor sois dos adolescentes novios que se ay perdona no perdona tú no perdona tú sois yo en mi primer año de relación en mi primer mes sois Marta y yo en mi primer mes de relación me cago en la putísima has cruzado medio mundo por mí mi señor porque te has arriesgado tanto no debería haberlo hecho no debería haberlo hecho no eres la única que se la está jugando aquí mi señora acabas de recuperarte una enfermedad y aquí estás pasando la noche en vela a su lado ¿qué? de verdad sois la primera sois un mes de relación me permitiste que no se lo dirías sois un mes de relación adolescente Harley no tendrías que haberlo hecho claro que sí me trajiste la perla de arena mi deber como secretaria mi señor gracias Harley ay dios no puedo soportar esto quiero dejar de jugar ya me da igual o sea es que queda poco seguro pero uuuh santo dios bendito os dirigís de barrio en verdad el parque os arpará muy pronto ¿estás bien? ¿seguro te has recuperado por completo? no 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 estoy nada bien no estoy nada bien lo vamos a dejar justo aquí ala dios santo que asco de todo un saludo a todos y hasta la próxima adiós eh pero voy a salir al menos a ver los saludo a todos digo a lo mejor me dicen algo vale lo guardo aquí ¿no? vale lo dejamos aquí ala un saludo a todos hasta la próxima adiós